¿Qué hay, morros? Pues después de vender, de empeñar hasta la casa, me hice al señor Belarabi. Es un jugador que ya estaba utilizando en la versión normal, en esta plantilla que estoy utilizando para FUT Champions. Entonces decidí, bueno, hacerlo, ¿sale? Me fui por la versión de regate. Y al final voy a explicar por qué o por qué llegué a esta situación de decir mejor el de regate y no el de tiros, ¿sale? Entonces, no he jugado ningún partido con él, va a ser el primero, pero es un jugador alto. Un 84 elevado a medio, lo cual es bueno. Yo tengo mis laterales en quedarse atrás al atacar, entonces no subo tanto porque el medio derecho y el medio izquierdo bajen porque ya tengo a alguien en la defensa, ¿no? Es pie derecho y pie débil 3, ¿sale? Me gustaría que fuera al revés, que no tuviera movimientos hábiles y que tuviera mejor pie débil. Porque siento que en este FIFA, y ya lo he recalcado en otros videos, siento que no es tan importante los movimientos hábiles sino el pie débil. Pero bueno, obviamente si es 4-4 sería perfecto, ¿sale? Es un jugador de buena liga, de la Bundesliga, y es un jugador de buena nacionalidad alemán, ¿sale? Entonces, en cuestión de ritmo 88-87. En la versión básica me parece que está en 91-90, algo así, ¿sale? Son 3 puntos que tiene de diferencia. En tiros me parece que la diferencia está bien en posición de ataque, fuerza de tiro está bastante bien. Tiros largos 83 es decente, no tiene penales, buleas no tiene, que siento que no necesita. Y en cuestión de remates es un poquito limitado con 78, pero no está nada mal para un extremo, ¿sale? O por medio derecho. En cuestión de pases, pase corto 81, bastante bien. Pase largo 61, no tan bien. Y afecto 74, eso no me gusta. ¿Por qué no? Vamos a sufrir, ¿no? Con algunos pases o con algunos centros, o incluso con algunos tiros. Pero visión 81 y centros 81. Está bastante decente. Ahora, en regate, aquí es donde me gusta. Regate, balance tiene 86. Y compostura 86, ¿sale? Esta cuestión de la compostura y el balance fue una de las razones por las cuales no fui por el de tiro, ¿sale? Me gusta, me interesa más que se mueva lo mejor posible. Porque así incluso lo podrías utilizar como un delantero. Pero vamos a checar algunos detalles. Defensa no tiene, cabeceos 52. Y en cuestión de físico, ya me gusta un poquito más porque tiene 80 de energía. Me parece que la versión dorada tiene 76. No estoy totalmente seguro, pueda que me equivoque, pero lo verificamos en un momento. ¿Sale? Tiene un poquito más de salto, tiene fuerza, tiene agresividad. Ese es el detalle. Hay muchos jugadores de la Bundesliga que son buenos, que tienen buenas stats. Pero en la cuestión de la agresividad, no tienen. Hay muchos jugadores que tienen poca agresividad. Entonces, creo que cuando necesitas que hagan ciertas carreras, no las hacen. Precisamente porque no tienen agresividad. Pero bueno, 76 es este centro. Tiene tiro con el pie exterior, lo cual es bueno y tiene con estilo, ¿sale? Entonces, vamos a jugar con el jugador y vamos a ver qué tal nos va. Ok. Quizás no lo llego a notar mucho ahorita, pero... No, sí, sí, se llega a notar un poquito más la diferencia. Sí, 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 nota. Ya en el campo abierto se nota mejor. Pero sí, ya alcanzo a notar una mejoría en el movimiento del jugador. Hace buenas carreras. Vamos a intentar centrar. Ok, mal centro porque no sé centrar, les soy sincero. Pero hace buenas carreras. Es cierto, la versión de oro tiene mejor ritmo. Bueno, mejor ritmo. Pero realmente no siento mucho la diferencia. No es una diferencia muy marcada los puntos que tiene distintos. Buen tiro. Ok, obviamente le pegó con la pierna fuerte, que es la derecha. Pero me agradó el tiro. No, no, es como tira en la versión normal. Realmente no hay mucha diferencia en ese aspecto. Ok, ahí fue un poquito más... Se va a salir mi contingente. Aquí fue un poquito más... Fortuito el centro, pero no estuvo tan mal, ¿sale? Sí, fue fortuito la manera en cómo se terminó definiendo, pero no estuvo tan mal el centro. Sí, realmente no... Es segundo partido, obviamente. El primero fue como que de chocolate. Pero en la carrera no se siente tan mal. O sea, realmente no siento mucha diferencia entre... Entre la versión dorada y esta versión de romperreglas. Realmente no veo mucha diferencia. Sí, no se va a llegar a sentir tanto, porque obviamente es alto y se ve un poquito lento. O un poquito no ágil. Pero en la carrera es la misma, realmente. Voy a intentar meterme. A ver si puedo, si logro hacerlo. Ok, no me gustó ahí el movimiento que hice. Que ha cometido un error. Ahí fue culpa totalmente mía, no fue del jugador. Ok, buena carrera. Quizás... Quizás le faltó hacer la carrera un poquito antes, pero... Buena intención. Buena carrera. Buen movimiento. No tan buen tiro, pero tomemos en cuenta que fue con la izquierda. Quería probar un tiro de lejos, pero colocado. Entonces realmente no. No le dio aquí a mi compañero. Ok, para este segundo tiempo voy a utilizar... Voy a darle una instrucción al jugador. Voy a pedirle que entre al área por los centros. Porque a pesar de que realiza ciertas carreras, no lo siento tan agresivo en esa área. Entonces necesito decirle al jugador lo que quiero de él. Porque la agresividad siento que no le da para ser un poquito más ofensivo. O sea, está donde tiene que estar. Si lo ocupas en esa posición en la banda, está bien. Pero necesito que haga más carreras hacia el centro. Que se vuelva más agresivo. Y realmente pues... Si lo tengo en básico o en equilibrado, no lo va a hacer. Ok. No sé si es imaginación mía. O por lo menos ya pidió el balón. Ya hizo algún movimiento. Ok, chequen, chequen. Ya se mete en medio. Oh, sí. Ok, no me gustó el movimiento. Pero al menos anotó gol. Ok, vamos a ver qué más. ¿Qué más puede hacer? Ok. Voy a ver. Quiero meterme. Ok, no me gusta que se quede atrás. Se quedó atrás. ¿A qué se quedó atrás? ¿O por qué se quedó atrás? Ok, tiro fuerte. No me gustó. Volvemos a intentar. De primera intención. Ok. Recuerden, está tirando con la pierda mala. Con la pierda izquierda. No hay mucho que se le pueda exigir. Ok, ahí no sé por qué Cramarich no corró. Pero bueno. Ok, ahí me pasé de exquisito. Pero bueno, se siente... En regate se siente mucho mejor. Se siente mucho más responsivo con esta versión de la carta. Lo cual me agrada. Ok, aquí no me gusta que se me quede viendo. Ok, aquí no entiendo por qué está estático. Quizás está respetando su posición, yo lo entiendo. No estuvo tan mal el tiro, pero siento que al tener el trade de tiro con pie exterior, siento que pudo haberle pegado con el pie derecho y buscado la curva. Obviamente no tiene curva, pero por lo menos la intención, pero no estuvo tan mal el tiro, ¿sale? Le faltó definición, obviamente que sí, pero estuvo bien la intención. Vamos a tirar el primer poste. Ok, ahora sí le pegó con la pierna derecha, pero no me gustó la definición. Sí me gustó esa carrera, no me gustó el que haya tardado para definir penal. Qué triste. Qué asco. Por respeto al compañero, lo voy a sacar. ¿Vale? Porque hay penales que son inexistentes y de verdad es un asco jugar así con... Arbitro me respiro en la nuca. Ah, no, penal, penal, porque le respiro en la nuca. Le respiro en la nuca, perdón. Son estupideces esas de EA. Ok, chicos. Primero quiero disculparme. A mitad del último partido, mi cámara se murió. No sé qué pasó, que la terminé desconectando. Entonces, una disculpa por eso. ¿Sale? Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible con respecto al veredicto de este jugador. Yo que utilicé la carta básica, la carta de oro, sí noto una diferencia en la cuestión del regate. Sí se llega a sentir más ágil, sí se llega a sentir un poquito más responsivo. El problema es que si ustedes no han jugado con la carta básica y hacen esta carta y la prueban, van a sentir que es lento. ¿Sale? Entonces recalco, yo que ya utilicé la versión dorada, sí noto una mejoría en el regate. No es tanta o no es tan... O sea, en números sí es, debería ser bastante visible. Pero es la altura la que no le ayuda al jugador para que se sienta más ágil y más responsivo. Pero eso no quiere decir que las stats no estén ahí o que no se lleguen a percibir. De hecho, hubo un movimiento donde el jugador recibe el balón, gira y le pega a portería y es gol. Ese, por ejemplo, ese movimiento no lo hubiera podido hacer la carta dorada. Porque la única carta dorada tiene tres puntitos más en ritmo. En todo lo demás está peor que cualquiera de estas dos cartas. Entonces, creo que es un buen jugador. Creo que si lo hacen por una cantidad de 60 mil monedas o menos, creo que quedaría perfecto. El problema es de que... O si le sale gratis por las medias estaría bastante bien. ¿Sale? Pero si llegan a pagar 90 mil monedas, 100 mil monedas por él, como más o menos ahorita está el costo, creo que no lo valen. ¿Sale? Busquen hacerlo por menos monedas y creo que es un precio bastante accesible por el jugador. Ahora, otro detalle que tengo con el señor Velaraví o por qué elegí esta versión de regate. Porque el regate no se lo puedes dar con química al jugador. Compostura tiene 86 y balance tiene 86. Las otras versiones no tienen el mismo balance, no tienen la misma compostura. Creo que con una química le puedes dar balance a la carta, pero no le puedes dar compostura. Y eso es a veces donde se llega a sentir más marcado. Entonces, por eso me interesa la versión más responsiva del jugador. Porque siento que de dos a tres semanas vamos a llegar a cruzar el umbral donde ya van a empezar a salir jugadores que son más rápidos y que son más ágiles. ¿Sale? Entonces necesito una carta que por lo menos esté a la par con algunas cartas que pudieran llegar a salir en un futuro. Más que nada fue la situación. ¿Sale? Ese es el único problema que veo con el señor Velaraví. El hecho de que tenga tres de pie débil y el hecho de que sea alto. ¿Sale? No le ayuda. Puede tener 99 de regate. Aún así, si agarran al jugador no lo van a sentir muy tan ágil como un jugador más pequeño. ¿Sale? Pero básicamente creo que esta es una muy buena versión. Como medio derecho es bueno, no es malo. Pero a veces creo que si lo tienen balanceado se va a quedar en su posición de manera correcta y ustedes le van a pedir que haga la carrera o van a esperar a que él tome la iniciativa para hacer la carrera. El asunto es que por su agresividad no va a ser tan marcado. O sea, lea menos que tenga el espacio abierto. Creo que si lo van a utilizar como medio derecho o como extremo, creo que pueden utilizarlo a darle la orden de que entre a la mitad de cancha o al centro de la cancha para recibir algún paseo o algún centro. Lo sentí un poquito más agresivo, por decirlo así, en esa versión a pesar de que de repente hacía cosas totalmente extrañas. Creo que si tiene esa regla de meterse hacia el centro, creo que no se va a quedar tan pegado a la banda como usualmente lo hace. Pero creo que es bastante bueno, es bastante decente. Potencialmente esta versión en específico creo que la podrían utilizar como delantero o como segundo delantero. ¿Sale? Me faltó hacer más pruebas con eso. Pero las veces que lo puse de delantero se siente bastante decente. ¿Sale? Entonces recalco. Si pueden hacerlo por 60 mil monedas hacia abajo creo que estaría bastante bien. Pero si van a pagar 90 mil monedas por un jugador que no va a ser titular realmente no vale la pena. Pueden comprar a cualquier otro jugador que pueda entrar como revulsivo con mejores stats, con mejor pie débil que este jugador. Yo lo hice porque tengo una plantilla de la Bundesliga o al igual que el año pasado pues tengo mis plantillas de cada de las mejores 5 ligas. Para cualquier review u objetivo que llegara a salir. ¿Sale? Entonces esto de chicos creo que vale la pena ser el jugador. Si lo pueden hacer más barato o si les puede salir gratis estaría bastante bien. Pero creo que está un poquito elevado el costo de 90 mil monedas. ¿Sale? Fuera de eso creo que está bastante bien. Es bastante sólido. Tiene un aumento en energía lo cual se agradece porque ahora sí dura todo el partido. Y ahora sí no se siente tan tronco, tan lento, tan sluggish. No sé cómo se le llama en español. Al momento de moverse. Y creo que fuera de eso está bastante bien. ¿Sale chicos? Sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Chao.